Música Registrar e ilustrar diversas ceremonias aymaras y así rescatar aspectos importantes de la cosmovisión de este pueblo es el objetivo del libro Al reencuentro con la Pachamama del investigador Javier Vilca. La esencia de esta publicación es dar a conocer de manera profunda las manifestaciones culturales aymaras en el contexto de la relación hombre-naturaleza. Y han sido maliciosamente calumniadas, diría yo, porque han dicho hasta que hay brujería, que hay magia, que hay cosas del diablo. Eso es totalmente falso. La forma más clarita para expresarlo es que nuestra condición expresa una relación de armonía, de respeto y reciprocidad con la Pachamama. Creo que es la condición más grande que puede existir para tener una convivencia armónica. La ceremonia de lanzamiento de este libro se realizó en la sala de arte Coyahuasi, empresa que apoyó la investigación de Vilca. Y entre los asistentes resaltaron el valor de este trabajo, que duró unos dos años y abarcó a Chile, Perú y Bolivia. Como siempre se dice, este choque cultural, aquí no hay choque, sino que hay unión y hay objetivo en conjunto. Esto es lo que tenemos que saber entendernos y cómo saber relacionarnos, cada uno respetando las culturas donde estamos relacionándonos. Sin embargo, este libro tiene el valor de ser escrito por un campesino andino que tiene una propia evidencia. Pero no solamente la evidencia, sino que Javier Vilca, como un gran dirigente, tiene una gran capacidad de ordenar y de sistematizar y de valorizar lo que él ha vivido. De tal manera que este es un libro que es un perfecto catálogo, si valga la expresión, de todo lo que él la rige y compleja como visión andina. Este es un libro que debería ser material obligatorio en la educación básica y media de todo Chile. De tal manera que un talquino o un magallánico sepa en qué consiste la complejidad y la riqueza de una cultura como la Aymara. Estamos instalados en esta región, en la Comunidad de Pica, y tenemos comunidades en las cercanías, comunidades indígenas, con las cuales tenemos un vínculo, con las cuales trabajamos. O sea, nosotros no podemos negar como empresa de que estamos en el mismo territorio, estamos conviviendo con una cultura Aymara que es milenaria. Por lo tanto, lo primero es respetarla, respetar sus costumbres, respetar sus tradiciones. Para celebrar las cosechas o el agua, espantar plagas o enfermedades o inaugurar una nueva casa. Cada evento tiene una ceremonia especial para el pueblo Aymara, rituales que, gracias a este libro, desde ahora podrán ser más conocidos y valorados, en especial por las nuevas generaciones.